Está preocupando también a las autoridades la violencia que va poco a poco incrementándose en Mazatlán. Empezaron con las desapariciones forzadas, con los levantones. Y el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarán, está llamando a los padres de familia a estar atentos de los jóvenes por este registro de desapariciones, sobre todo personas entre los 17, 23, 24, 25 años. Vamos con Tarís Zambrano, tú tienes más detalles. Muy buenos días. Hola, José. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Luz Noticias. Así es comentar que el medio de la preocupación por las desapariciones forzadas aquí en el puerto de Mazatlán, particularmente de jóvenes, como bien lo comentas, el alcalde Edgar González Atarán, se pronunció sobre la situación y subrayó la necesidad de una mayor atención por parte de los padres de familia hacia sus hijos. El presidente municipal afirmó que el gobierno local está atendiendo los casos, pero también hizo un llamado a los padres de familia para que vigilen de cerca las actividades y amistades de sus hijos, ya que en muchas ocasiones las amistades pues influyen en las malas o buenas acciones. Edgar González destacó que en las reuniones con algunos de los padres de desaparecidos, estos han admitido, José, y auditorio que sus hijos están pues involucrados en actividades peligrosas relacionadas con grupos delictivos. Ante esta situación, el alcalde llamó a los padres de familia a que pues sepan si saben de algún involucramiento de sus hijos con actividades delictivas o actuar de manera no rápida, preventiva, sugeriendo incluso que los saquen de la ciudad si es necesario para protegerlos. Escuchemos. ¿Qué les pedimos a la familia? Lo mismo, que busquen qué andan haciendo sus hijos, porque algunos, algunos, no todos, yo no puedo generalizar, pero algunos, por ejemplo, ayer de lo que yo entrevisté, algunos sí me confesaron, no puedo decir quién, obviamente, pero me decían, sí, es que mi hijo andaba ahí medio malo, o sea, reconocen ellos, entonces, ¿qué pedirles? Yo no digo que todos, ojo, pero sí aquellos que saben que sus hijos están ahí metidos en algo, pues que cuidan a sus hijos, los saquen de aquí o a ver qué pueden hacer, no los dejen salir o ver la manera de cómo proteger esa parte, porque son tiempos difíciles, pues los usan de carne de cañón. Como ya pudimos escuchar, el alcalde expresó su preocupación por la forma en que los jóvenes están siendo utilizados por estos grupos criminales, ya escuchamos que lo dijo, los utilizan como carne de cañón, suplayando que la situación en el puerto, pues sí es crítica, y que las autoridades locales, en coordinación con los tres niveles de gobierno, están haciendo su trabajo para que los jóvenes y las personas, en general, aparezcan sanos y salvos. Asimismo, destacó que en su encuentro reciente con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, este pasado fin de semana, el mandatario estatal emitió órdenes para fortalecer precisamente el apoyo a las familias afectadas. Por ello, pues confía en que todos los jóvenes desaparecidos regresen sanos y salvos a sus hogares, pero reiteró la importancia de la colaboración entre los padres de familia y las autoridades, José. Este es mi reporte. Gracias, Tarín. Muy buenos días. Muy buenos días. Así que mucho cuidado en Mazatlán, padres de familia, platiquen con sus hijos, que les digan en dónde están, si están metidos o no están metidos en este tema. Como dice el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarán, que ya los padres de familia le convencen. Le confesaron de que algunos hijos que se encontraron desaparecidos, pues sí, efectivamente, andaban involucrados con el crimen organizado. Hay que tener mucho cuidado. Tiempos difíciles. Así como lo dice Edgar González Atarán.